¡Lipio! ¡Lipio! ¡Ahí! Perdona que os molesta estas horas, soy el nuevo vecino de enfrente. ¿Está tu padre? Perdona, señor, pero creo que no estoy preparada para una misión así. Su compañero en esta misión es experto en operaciones encubiertas. Doy por hecho que le ayudará en lo que necesite. Aquí encontraron la única pista de mi nieta desde que desapareció. Su diadema. Ya han pasado diez días. Cada minuto que pase es más probable que aparezca muerta. ¡No! ¿Qué le han hecho a la niña? ¿Qué le han hecho a la niña? La policía cree que fuiste tú. ¿Y tú qué crees, Roberto? ¿Eh? ¿Tú qué crees? ¿Ha llegado a pensar que le he hecho daño a Alicia? La policía cree que fuiste tú. La policía cree que fuiste tú. Gracias.